Tras la detección de dos casos de lobos marinos contagiados con influenza aviar en Chile, autoridades sanitarias y especialistas hicieron un llamado a prevenir la exposición a este virus para evitar su propagación. Se han reportado casos en aves y lobos marinos, lo que causa una preocupación importante por la aparición de variantes capaces de contagiar a mamíferos, explicó Daniel Jiménez Acuña, epidemiólogo y director de salud del estudiante de la Universidad de Talca. El mayor riesgo de este brote es que el virus siga mutando y aparezca una variante posible que pueda infectar a humanos. El epidemiólogo explicó que en el pasado ya se han registrado casos de personas contagiadas con virus similares, por lo que es fundamental seguir las medidas de recomendación por la autoridad sanitaria. Jiménez hizo un llamado a respetar las recomendaciones indicadas por la autoridad, que consiste en no manipular aves o animales muertos, y en caso de sospecha de contagio de influenza aviar, dar aviso al personal de Servicio Agrícola y Ganadero SAC. Si la persona ya tuvo contacto con un animal contagiado, las medidas para poder manejar el virus son las mismas que ya conocemos para el coronavirus. Uso de mascarilla, lavado frecuente de manos y distanciamiento respecto a los vectores animales, aseguró el experto. A petición de la Fiscalía de Linares, el juzgado de garantía de dicha ciudad determinó tres medidas cautelares en contra de un sujeto que fue detenido por carabineros y sindicado como presunto responsable de un accidente de tránsito registrado en la tarde del martes y cuya principal consecuencia fueron tres personas fallecidas. Según antecedentes de carabineros, los hechos ocurrieron en horas de la tarde del martes en el sector de Chalé Quemado, Puente Los Mellizos en específico, en el kilómetro 1,5 de la ruta L535, donde dos vehículos particulares protagonizaron una colisión frontal. El resultado inicial fue tres personas fallecidas y cinco lesionados graves, entre ellos un menor de edad. La fiscal subrogante de Linares, Bárbara Gómez, explicó que la investigación de la CIAT permitió establecer la presunta responsabilidad del conductor de uno de los móviles, quien fue objeto de cargos criminales por tres cuasi-delitos de homicidios, además de cuasi-delito de lesiones graves y menos graves. A petición de la fiscalía y atendiendo, el imputado no registra condenas previas y tampoco viajaba ebrio. El juzgado de garantía de Linares decretó tres medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva, esto es, prohibición de salir del país, firma mensual en carabineros y prohibición de acercarse a las víctimas sobrevivientes de la tragedia. Todo ello, mientras avanza la investigación, que cuenta con un plazo de seis meses. Personal de la Brigada de Investigación Criminal Bicrim de la PDI de Molina dieron curso a una orden de detención que pesaba, desde 2019, sobre un sujeto de 26 años, a quien se sindicaba como miembro de una banda de falsos detectives. Según lo dado a conocer por el jefe de la Bicrim de Molina, comisario Luis Espinosa, dicha orden de detención tiene su génesis, por una investigación llevada a cabo en su momento por la Brigada Investigadora de Robos de Talca. Utilizando vestimenta corporativa, los miembros de la citada banda ingresaban en forma violenta a domicilios, intimidando a sus dependientes, procediendo a sustraer diversas especies y dinero en efectivo. La detención del sujeto se concretó el pasado martes en el centro de la comuna de Molina. Los detectives llevaron a cabo un registro de las vestimentas del detenido, incautando droga, dinero en efectivo y elementos relacionados al tráfico de droga. Por ello, tras solicitar las correspondientes autorizaciones, detectives realizaron una entrada y registro a su domicilio, lugar donde se encontraron un arma de fuego, que también tiene características similares a las utilizadas en los citados delitos. En definitiva, el individuo fue puesto a disposición de la justicia. ¡Suscríbete al canal!